El nuevo presidente del organismo judicial, Gabriel Medrano, sostendrá su primera reunión de presentación ante diferentes sectores el próximo jueves. Uno de ellos será el jefe de la CICIG, Francisco Dalanese. En estos casos en que un funcionario de Estado asume una posición, una nueva posición, es costumbre de protocolo realizar visitas como la que me solicitó el comisionado, el señor Francisco Dalanese, desde el día de ayer. Yo con mucho gusto lo voy a recibir el próximo día jueves a las once y media de la mañana. La primera visita protocoloaria que recibiré será la del decano del cuerpo diplomático, el nuncio apostólico de su santidad en Guatemala.